¡Suscríbete al canal! ¡Sans en vivo por partida doble! Más información en dgmedios.com Amor, sé que ayer fui muy pesada. Un poco más tela. Es verdad que a veces soy un poco enrollada. Pero también puedo ser la más dulce. Ya, si somos tal para cual. Tomé bueno algo, llámame ya. ¡Ah, feliz día de los enamorados! Tortas San Valentín, 15 personas. 3.798 pesos. Unimac. Come mejor sin pagar de más. En verano, los malos olores se multiplican. Por eso usa Lisoforma aerosol. Y elimina las bacterias que se reproducen con el calor del verano. Y causa los malos olores. Lisoforma. Es más desinfección. El mejor lugar para comprar las cosas del colegio. El Jumbo. Por calidad y precio. El Jumbo. El colegio dura todo el año. Los uniformes también. Hay lápices. Todo lo que va es la mochila. Y la mochila en un mismo lugar. Paré. Colazo del Jumbo. Salgo con la lista de útiles completa. 10% de descuento en todos los textos escolares. Atlas y diccionarios pagando con tarjetas en COSUR. Todos los pantalones grises, champers y faldas Club Max. Desde los 1.990 pesos. Un uniforme útil escolar. El Jumbo. Es el Jumbo. Una protección fuerte. Necesita una demostración fuerte. Comprobado. Ninguna barra antitranspirante te protege más que Rexona Clínica. Chilevisión presenta. Viña del Mar 2013. El festival de los festivales. Noche de fanático. El regreso de un seductor y su arsenal de emociones. Miguel Bosé. Desde Talcahuano al escenario más importante de Hispanoamérica. El humor de Nancho Pata. Kevin, Joe y Neil. Más juntos que nunca en la quinta vergana. Hola, somos los Jumbo. Y estamos a Vina del Mar en febrero 26. Espero que te vayas ahí. Martes 26 de febrero. Entradas a la venta por Sistema.ticket. Tiendas Ripley y Cinemar. Últimas entradas. Vivi, 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 Vivi. Vivi es el fenómeno mundial en hidratación que ya llegó a Chile. Vivi Cream. El hidratante a diario con pigmentos minerales y vitamina C. En un solo gesto, hace cinco cosas a la vez. Haciéndolas rápido y bien. Hidrata, protege del sol, corrige, unifica e ilumina al instante. Ligera y natural. Efecto como piel de bebé. Simplifica tus mañanas con la nueva Vivi Cream de Garnier. ¿Quién cuida de mí? Garnier. Porque el público lo está pidiendo, claro que sí. Hay avances de fortuna. ¡Atape de un artista! ¡Fuerte el aplauso, Power! Pide tu avance de cuatrocientos mil pesos en veinticuatro cuotas. De veintiún mil novecientos noventa pesos. CAE, veintiocho coma noventa y dos por ciento. Tarjeta ABCDIN. Con Virgin Mobile siempre tendrás un lugar donde recargar. En farmacias, supermercados, en almacenes de todo Chile. Palabra de hombre. ¡Estamos en todo Chile! ¡Sí! En un fin de semana con todos, cerramos la cortina y sin en su casa. ¡No te pierdas! Pechuga de pollo granel, mil seiscientos noventa pesos el kilo, con todo medio de pago. Todos los néctar, todas las marcas, veinte por ciento de descuento, con todo medio de pago. Para mí, para ti, para todos. Todos, para la vida de hoy. ¡Súper acumulado! ¡Tres mil novecientos millones! ¡Búscan un ganador! Diría que es algo extraordinario para los pacientes. Es innovador. Sensodyne Repara y Protege nos va a ayudar a reparar la zona sensible del diente. Cuando los túbulos dentinales están expuestos, puede provocar dolor. Sensodyne Repara y Protege ayuda a crear una capa protectora en la dentina del diente, similar a los minerales naturales del diente, ayudando a reparar y a proteger el dolor. A mis pacientes cuando tienen sensibilidad dental, les recomiendo Sensodyne Repara y Protege, porque es una pasta dental que ayuda a reparar y proteger los dientes sensibles. En Easy disfruta más tu hogar con estas ofertas imperdibles. Sala de baño Olympus San Pietro más kit de instalación a solo treinta y nueve mil novecientos noventa pesos. Y además lleva cinco y paga cuatro en todas las cerámicas pagando con tarjeta Senco Sur. Porque disfrutar estas ofertas es easy. ¡Tú puedes! Entre al mundo de los casos pasionales que han marcado la historia policial, maldito corazón. Este domingo... ¿Ya vas a la plata si no te querís morir aquí? Termínalo. El mundo conocía su violencia. Alguien. Por una mujer. Crimen en Cartagena. ¿Me vas a matar? Maldito corazón. Domingo, después de la última edición de Televisión Noticias. Una serie con el aporte del Consejo Nacional de Televisión. Vamos a recapitular. Les contaré brevemente lo que ha sucedido. Partimos en busca de la última arma de la Estrella Oscura. Pero el robot y Sirius, que eran los enviados de Hermín, nos estaban esperando. La lucha contra ellos fue terrible. Aunque Sirius no resultó ser un villano tan malvado. Pues le hizo un bien a la ciudad haciendo realidad el sueño de una chica. Pero aún así estuvo a punto de liquidarme. El resultado de esta última batalla depende de la última arma. Díganme en esta nueva aventura. ¿O me enojaré de veras? En busca de la última arma, el templo trágico. ¡Cilia! ¡Ay, pero qué es esto! Ya regresamos con Los Justicieros. ¡Ah! Estamos estrenando cocina. Todo nuevo. Pero mamá, ¿no nos cambiamos para Gashun a ella? Sí, pero Mr. Músculo me ayuda a mantener mi cocina como nuevo. Por supuesto. Mr. Músculo Cocina Advance está formulado para actuar sobre las superficies de tu cocina, eliminando las sociedades diarias difíciles. Mr. Músculo Cocina Advance. Para verte increíble, tú sabes que no existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Con un buen par de tacos, todo te queda perfecto. Para verte un piel firme y elástica, tú sabes que la idea reafirmante Q10 Plus repone la coenzima Q10 que se pierde naturalmente con el tiempo. No existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Confía en Idea Q10. Resultados visibles en dos semanas. El número uno, ahora en líquido. Elimina las manchas más difíciles hasta en sitios cortos de lavados. Nuevo Homo Líquido. Imbatible en las manchas más difíciles. ¿Quieres disfrutar del verano con toda libertad, pero tus axilas están irritadas y oscuras? Garnier BioClarify Renault. El único antitranspirante bioeficaz 48 horas con ajá de limón y micronácares. Que cuida y reconforta tu piel sensible con acción aclarante en 28 días. Mide y comprueba. Disfruta de tu piel clara y suave con toda libertad. BioClarify Renault. 48 horas de protección. ¿Quién cuida de mí? Garnier. Yo pongo un producto increíble. Y yo con mi CMR lo disfruto. No te pierdas la liquidación de juegos de terrazas. Oportunidad única CMR. Juego de comedor 9 piezas. 199.990 pesos. Solo con tu CMR para vela. Y con tu red compra de banco para vela. Home Center Sodima. Tu hogar en las mejores manos. Y la nueva fórmula con calidad profesional de Repair Rituals. Nutre, hidrata y repara el daño de tu pelo. Dejándolo sano, brillante y 10 veces más fuerte desde el primer uso. Repara tu pelo con la nueva línea 3M Repair Rituals. 3M, profesional y a tu alcance. Santas ofertas de Santa Isabel. También patín. También franco de partiel. Y para el hogar. Ramón Colonial San Jorge OJK a 1.399 pesos el 4 de kilo. Detergente Omomatic 3 kilos. 2 por 8.499 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD. Yo solo quiero ganar en verano. El salvavidas de Santa Isabel. Partido de salvavidas del verano de Santa Isabel. Gana una de las 500 compras del mes de 100.000 pesos. Santa Isabel te conoce. Las reglas han cambiado. La recta final se aproxima. Capítulo de impacto. Dos participantes abandonan la competencia. Hazme reír. Domingo. 22.30 horas. En Easy disfruta más tu hogar con estas ofertas imperdibles. Sala de baño Olympus San Pietro más kit de instalación a solo 39.990 pesos. Y además lleva 5 y paga 4 en todas las cerámicas pagando con tarjetas en COSUD. Porque disfrutar estas ofertas es easy. Tú puedes. ¿Te invitas al afeitarte? Prueba Gillette Magdre Sensitive. Recomendado con nuestro gel de afeitar Irritation Defense. Ayuda a proteger contra los 5 signos de la irritación en el afeitado. Gillette Magdre Sensitive. Y su línea Irritation Defense. Chilevisión presenta. Viña del Mar 2013. El festival de los festivales. Noche de leyendas. El glamour y sonido incomparable de uno de los músicos más exitosos de todos los días. Tiempos. Sir Elton John. El reencuentro con el público y el escenario que lo consagró. Memo Cungie. El romanticismo de un grande de la música mundial. Albert Hammond. La tradición y el estilo de la cumbia chilena. La sonora de Tony Ray. Jueves 28 de febrero. Entradas a la venta por Sistema.ticket. Tiendas Ripley y Cinemar. Últimas entradas. Uniformes índices para creerte en lo que quieras. Garantizados por un año. Fallan. Los cambiamos. Combo montaña. Mochila. Más lonchera. Más estuche. Más audífonos. 12.990. Combo escolar. Niño o niña. 6.990. Ah, por fin el anhelado verano. Solcito. La arena. Bronceados perfectos. Eterce a la buñita. La época perfecta para desconectarse de todo. La ciberindependencia llegó a la playa. Estas vacaciones recarga y navega desde 500 pesos con tu banda ancha móvil prepago en TELT. Vivir mejor conectado. Él dijo, ya hice todo en televisión. Ya hice todo en televisión. Pero faltaba, pero faltaba lo más importante. S.Q.P. El 11 de febrero. Con la conducción de Julio César Rodríguez. S.Q.P. 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 Nada te impedirá disfrutar del Magnum Chocolate Almendras. El negro cremoso sabor a chocolate con una irresistible cobertura de chocolate y almendras. Magnum. ¿Buscas placer? Yo pongo un producto increíble. Y yo con mi CMR lo disfruto. No te pierdas la liquidación de juegos de terrazas. Oportunidad única CMR. Juego de terraza 4 piezas. 199.990 pesos. Solo con tu CMR Palabella. Y con tu red compra de banco Palabella. Home Center Sodimac. Tu hogar en las mejores manos. Hoy probé la nueva colección Endúlzalo con Fuerza. Y me transporté a un mundo revitalizante. Donde su rica fórmula con extractos de miel ayudó a reparar mi cabello. Ahora luce sedoso y fuerte. Tan fuerte como yo. Nueva colección Endúlzalo con Fuerza de Herbal Essences. P&G. Tengo derecho a estar feliz. Gracias. Tengo que felicitarme. Me enseñas el reto. Espléndida. Maravillosa. El público corrió todas tus canciones. A Feliz. Inmensamente feliz. Imagínate. Me acabo de comprar un LCD de 42 pulgadas en ABCDIN. Para ver mis actuaciones. Porque estas malulas. Uy. 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 Son dos power. Oferta exclusiva con tu tarjeta. LCD LG 32 pulgadas a solo 139.990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN. Este casting no sirve. Es que acaso no hay actores. Pato, pato. Aquí tengo un nuevo casting. Mauricio Flores. Sabrina Sosa. Gallina. Nicolás Pérez. Carola Pausen. Claudio Valdivia. Nicolás Junger. Esto sí. Para este sábado a las 10 y 4 de la noche. El paro del profe. Teatro en Chilevisión. No se lo pierda. Este sábado a las 22.15 horas. Teatro en Chilevisión. Seguimos con los justicieros. Miren. Hay otro escudo allá en el fondo. ¿Pueden verlo? ¿Por qué este templo tiene tantos escudos protectores? Yo no. No lo conozco.